Ya no hay cavidad para la penitencia de tu despedida La vida sigue, te deseo suerte No quiero verte, estés donde estés, te deseo suerte Dijiste que no volverías nunca más Pasado es pasado, ya no hay marcha atrás, ¿por qué no te vas? No quiero verte, estés donde estés, te deseo suerte Dijiste que no volverías nunca más Pasado es pasado, ya déjame en paz No obstante, por consecuente, ya ni por chisme la gente Llegamos a comportarnos como dos adolescentes Tú, siempre tan ausente, yo, tan indiferente Y no hay forma más ruin para acabar con mi mente No es un tema de despecho como siempre Es el hasta nunca más sincero que ha escuchado este aguardiente Y antes que te lo cuenten, ya tengo quien me contente Sábados de madrugada cuando escucho una del chente Y ojalá que aquellos que te rodean pregunten cómo vas Cómo amaneciste, dónde estás Si todo va, cómo planeaste, si lo pudiste alcanzar Aquello con lo que soñaste y no pudiste lograr No quiero verte, estés donde estés, te deseo suerte Dijiste que no volverías nunca más Pasado es pasado, ya no hay marcha atrás ¿Por qué no te vas? No quiero verte, estés donde estés, te deseo suerte Dijiste que no volverías nunca más Pasado es pasado, ya déjame en paz Y ya han pasado como 60 días Dos meses Y me pasó lo que tú te temías Sabías que yo te superaría Pero no que tan rápido lo haría Y si te digo la verdad Ya no me importa pensar Que otro te puede besar, bebé Lo único que me hace mal Es volver a recordar El día que de todo me enteré Y lo siento Si lo chisme la gente llegaron a ti Que si ya tengo a otro La verdad It is what it is Y si pensar en mí te hace sufrir Oh, oh, you're gonna have to do with it Y ya han pasado como 60 días Y me pasó lo que tú te temías Sabías que yo te superaría Pero no que tan rápido lo haría No quiero verte Estés donde estés, te deseo suerte Dijiste que no volverías nunca más Pasado es pasado, ya no hay marcha atrás ¿Por qué no te vas? No quiero verte Estés donde estés, te deseo suerte Dijiste que no volverías nunca más Pasado es pasado, ya déjame en paz Y ojalá que aquellos que te rodean Pregunten cómo vas Lo único que me hace mal Es volver a recordar El día que de todo me enteré Pregunten, pregunten Pregunten, pregunten 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 Gracias por ver el video.